En el marco de una reunión del Consejo Superior, el rector Ernesto Villanueva firmó junto al Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, un convenio marco para el trabajo conjunto entre este distrito y nuestra universidad. Este convenio busca afianzar la relación de cooperación que ambas instituciones mantienen. Recién charlábamos con el rector y con su equipo de avances que fuimos logrando, desde trabajar en políticas productivas en nuestra zona rural, hasta políticas de salud. Venimos articulando con nuestro equipo, sobre todo en pensar las políticas públicas en función de la atención primaria de la salud. El tema de educación y cultura, que para nosotros realmente venimos trabajando y mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con un programa de alfabetización, un congreso pedagógico que hacemos anualmente en nuestro distrito, la feria del libro que también llevamos adelante en nuestro distrito y que la universidad viene teniendo una participación muy activa. Así que hoy venimos a darle un marco institucional, firmando este convenio que nos genera las condiciones para poder seguir avanzando en la articulación de otras políticas públicas. La verdad es que los municipios muchas veces tenemos las problemáticas coyunturales, permanentemente trabajando, muchas veces trabajando en la cuestión del día y necesitamos poder tener el apoyo de universidades como la Universidad Arturo Jauretche para poder pensar en la planificación y poder pensar en políticas públicas a mediano y a largo plazo y el apoyo estratégico de este tipo de universidades para nosotros es fundamental. Gracias. 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 Gracias.